¡Shh! Me olvidaba. Me hizo acordar una nena. Este video lo voy a guardar. Se hagan responsable de su elección. Se hagan responsable. Ojalá que no pase nada malo. Ojalá que no tome medidas que nos afecte a nosotros, de verdad. Pero háganse responsable de su elección. Pior va a ser para nosotros, para los laborantes, si gana la derecha, ¿no? Después nos lloremos, yo le digo. Las derechas odian la cultura. Lo van a escuchar a Ricardo Forster después de estas palabras. Y es fácil entenderlo. Cuando hablamos de cultura, las derechas saben que las culturas siempre están fustigándolas. Cuando, sobre todo, son poder. Las derechas en general tienen una particularidad en América Latina, que es que nuestra derecha practica una especie de colonialismo voluntario. Si esto hubiera salido bien, quizás nada de esto se hubiera sentido. Como esto salió mal, me parece que tenemos que rediscutir esta estrategia. Y si volver mejores, no funcionó, pero hemos volvido peores, compañeros. Si Dios es el mercado, todo se compra-vende, incluso las patrias, incluso las naciones. Y estoy viendo cómo la Argentina, a máxima velocidad, está siendo, ni siquiera te digo saqueada, porque el saqueo supone alguna especie de violencia entregada, regalada, ofrendada a ningún argentino y a cualquier billetera. Y a los cancheros y cancheras y cínicos que lo celebran, que festejan, que se alegran, bueno, sepan que la historia es larga, amigos, amigas. La historia es larga y que, en este caso, nosotros no fomentamos la venganza, pero, lo voy a decir a título de persona, soy muy rencoroso. Así que los anotaremos a todos los que están festejando las desgracias que atraviesa el pueblo argentino. Que vengan, y las vamos a pelear, y en un año y medio se van a el helicóptero. Buenas noches, buenas noches, buen provecho. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Gracias, chicos, lo mejor está atrás de las cámaras. Este es el único canal que el elenco está atrás de la cámara. Gracias a todos ustedes, los aplaudimos nosotros. Cállate, mucho esfuerzo, vos quedaste de pedo, así que cállate. ¿Cómo les va, mi querido Babi? ¿Qué te pasa? Hola, Babi. ¿Cómo va la doctora? Muy bien, vos. Grítate de la oscuridad. Sí, y son oscuros, son seres, este Pasta Brava son seres oscuros. Sí, oscuros son. Oscuros. Oscuros. Los ha llevado a calle. Rasposos. Cascados. Cascados. Son seres de luz. Son cascados. Son cascados. Si no es, escúchame, entre... Son rancios también. Con droga y masturbación, no vas a llegar a ningún lado. Ya se lo dije a él. No podés ser hijo de la masturbación y la droga. Porque te vas a consumir. Mirá cómo quedás. Muéstrenlo, por favor. ¿Sabés qué? Muéstrenlo para que lo vea la familia. No, no. Es él. En ese orden. Miren, este chico pesaba 120 kilos. Mirá cómo está quedando. Estaba más gordo que vos. Exactamente. Pero se casca y se casca y se casca en un canal donde hay mujeres muy bellas. Pero con más relajado, ¿no? Es relajado. Es más bien, es como pone los micrófonos, todo desgenerado. Igual va el baño corriendo. Lo malo, que el baño es chico. Y se escucha todo. Hay mucha gente que viene con dente a grabar, que es un pelaje. Y están todos manoternos para entrar y este está. Porque le dan un sándwich de miga, todo pasado. ¿Ah, en serio? Sí, la gente come y sale para el baño. Y está ocupado por el señorito. El señorito, todo el día. Y taca, 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 taca. ¿Cómo te va, doctora? Bien, muy bien. ¿Javi, querés un macchiato? Sí, por favor. Dale. Café macchiato, muy rico. Martín Cabrales le mando un beso. Siempre le mandaba, es mi amigo. Pero en toda esta publicidad de macchiato, él, pero, tomo los dos. No puedo decir. Pero macchiato es el nuevo café que nos está volviendo locos ahora. Muy rico. Escucha una cosa. Vamos a hablar de Macri hoy. Macri y Milley. El primero es para vos, Gaby, hoy. Ay, gracias, amor. Muchas gracias. Iba a hablar de Macri porque yo lo anticipé hace dos días. ¿Te acordás, Carlitos? Por eso, hace dos días en este programa, yo hablé de la ruptura, que no la tomen como una jugada política, la ruptura Macri y Milley. Hoy Macri pateó el tablero y mañana lo patea con Patricia Burri, creo. Está muy enojado, muy enojado con Patricia Burri. Sí. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Y me da lástima porque los dos son amigos. Gracias. A Pato la amo, pero no le perdona Macri que Pato se haya quedado con Milley, descreyendo del pro. Mirá, esto es fácil. Sí. A Pato la amo, un elenco de más gente. Ok. Un amigo de siempre. Los primeros programas con la división que hizo Tinelli de los dos canales. Empezamos a medir muy bajo. Algunos se puso contentos, mediramos bajo. Y un compañero dijo, no, me voy porque el canal tiene otros proyectos para mí. Y nos dejó en el peor momento. Horrible. Horrible. Después subimos, gracias a Dios que el público nos acompañó. Pero uno no olvida cuando trabaja en equipo. Cabeza se quedó conmigo a muerte porque es mi amigo. El doctor vino a prestar su apellido y su prestancia. Vos te jugás entero. Los equipos son eso. Los equipos son juguémonos completos, juguémonos entero. Entonces, realmente es mi amigo, lo adoro. Pero hay cosas que no se olvidan. Mirá. A Macri le pasó lo mismo. Cuando el pro perdió, que perdió por muy poco además. ¿No me parece en la última elección? ¿Puedes decir la interna? Sí. No, contra Milley. Contra Milley fue Patricia, justamente la candidata. La candidata. Sí. La apoyó el pro, la llevó el pro. La primera hubo un tres tercios, ¿no verás? Más o menos. No sé, no me acuerdo cómo salí, pero sí, que en el pro están calientes. No, no, no se bancaron. Y lo toman como una afrenta, ¿no? Hablo de tradición, hablo de afrenta. Empieza a quedarse solo. El presidente, como yo dije, iban a ser momentos muy difíciles. Muy difíciles. El otro día, bueno, yo hablé de Milley, salieron los boludos de estos que tiene laburando con este, que te mandan a insultar. Los trolls. Los trolls. No sé si eran de Milley o eran de los Kirchner, porque ahora me pegan. Ahora todos tienen. Ahora todos, ¿viste? Cada boludo se levanta a la mañana y cuelga. Porque yo dije, los que iban a la quinta, los periodistas que iban a la quinta, vos también fuiste a la quinta, muchachos, yo fui dos veces a la quinta. Gracias. Y antes de pasar por casa, lavarme la cara, vine acá y lo conté. A mí no me pueden acusar de nada. Mirá, la primera vez Macri quería hablar conmigo cuando subió. A tomar un café. Tomé un café en 15 minutos y me fui. Yo pensé que iba para más largo. Y la segunda vez fue para caerlo a puteadas, con respeto por ser presidente, porque no se decidía. Es muy frío, muy tibio. No hay que esperar. Mauricio, dejate de joder. Las dos veces que fui. Nunca fui a una bacanal, nunca fui a comer lechón, nunca fui a comer asado, nunca fui a la fiesta de olivos, nunca nada. Es más, me cuentan que los domingos hay asado y fiesta a la noche. Había fútbol. Bueno, ahora no, ahora hay asaditos, viste, qué sé yo. Eso sí, si hablamos tanto de la fiesta de olivos, en otra circunstancia, porque había pandemia. Pero si hablamos tanto de la fiesta de olivos, recordemos que olivos no es para hacer fiesta, es para gobernar. Entonces, por eso yo hablaba. Pero vayan. A mí, la verdad, me importa un carajo. Yo los domingos agarro el control remoto y me veo una serie de Netflix. Vayan. Lo que estaba diciendo ahora, los boludos que mandaban a putearme, diciendo, vos también fuiste a la quinta. Yo nunca fui a la quinta. A buscar sobre, hacerme amigo del presidente. Es más, yo he perdido amigos porque, mirá, a Menem nunca lo voté y lo puteé todo el gobierno. A De la Rúa ni hablar. Ya lo contesto. Y a Macri, lo que lo he puteado a los cuatro años, pero vos no votaste. Sí, lo voté, pero esto no me gusta. Mirá, a mí lo único que me ayuda en la vida es la objetividad. No voy a mamársela a nadie. Hoy Macri lo que hizo, después lo vamos a desarrollar un poquito más, pero lo que le reclama es diciéndole a mi ley, y decís, mirá ahí, vamos, la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Ahí vamos. Hacelá. Te cuento, Bavi, encontrá tu café ideal en cápsulas Macriato realizadas 100% con café tostado natural sin otro agregado. Ingresá en macriato.com.ar, usa el código Bavi y obtené un beneficio exclusivo. Conseguí tus cápsulas y probá la variedad en sabores de café Macriato. ¿Vos querés que tu auto brille como nuevo? ¿Vos querés que esté impecable como el auto del doctor? ¿Que respira brillo? Bueno, vos tenés que decir Walker. Empieza líder de cosmética al automotor. Tu viaje de aromas y fragancias. Walker, Walker te invita a vivir. Walker, cosmética y belleza para tu auto. Con Walker, fresco y brillante. Con Walker, Walker, fresco y brillante quedará. Es un viaje de aromas y fragancias. Para tu auto. Walker, Walker, cosmética para autos. Y como digo siempre, todos los tipos se ponen el monóculo, te tazan. El único honesto, los demás también son honestos, pero el único que te garpa mucho es Getar Joya. 96.000 pesos de gramos de oro y brillantes hasta 20.000 dólares el quilate. Reloje Cartier, Patricio Filipe, Ballerón Constantán, está en Avenida Alvear, 1551 en pleno recoleta, teléfono 4315.400, estar joyas. Para vender sus alajas brillantes, monedas de oro y relojes de marca, Stark Joyas. Coticia el instante vía WhatsApp al 116868-6767. Avenida Alvear, 1551, recoleta. Stark Joyas, superamos cualquier precio. Y el último, no se olviden que si sos distribuidor de materiales eléctricos y todavía no incorporaste la marca Ayan, no pierdas el tiempo. Hay una sola empresa que te da la calidad del caso, que es Ayan. Ayan tiene todos sus productos normalizados. Ayan es trabajo argentino, esfuerzo argentino y la mejor calidad. Comunicate con ellos al WhatsApp 11499-4344, al Instagram, arroba Ayan Argentina. Ayan es una empresa con amplia trayectoria en el mercado de materiales eléctricos, fabricando caños de luz, accesorios y conductores eléctricos. 11-4199-4344, Ayan. Muy bien, bueno, ¿qué dice el pie de la editorial? Devolví la bolsa. ¿Eh? Sí. ¿Por qué devolví la bolsa? Porque tiene que ver... Esta cosa blanca no me gusta de la panza. Tengo que bajar de peso. Yo con 8 kilos menos... ¿Sabes qué soy? ¿Qué es lo que hacería? Robert De Niro. ¿Qué es lo que hacería? Claro. Voy a empezar mañana el trámite aquel. Bueno, cuando subió mi ley, a mí me da vergüenza esto. Les voy a contar de corazón. Me da vergüenza con el presidente porque, les digo honestamente, me encantaría apoyarlo de punta a punta. Es decir, no lo toquen al presidente, como hice en los primeros tiempos. Pero estoy entre el deber mío, moral, y la simpatía de la gente y la demagogia. Por eso no crean que yo vengo todas las noches a pararme acá a criticar a mi ley. Pero recibo todo el día llamados de gente, gente común, que me cuenten sus problemas. Y los tengo que repetir. Además, la verdad, sería un boludo de venir acá a decir que está todo bien. Estaría trabajando en otro canal. ¿Entendés? Porque hay canales que vos ponés, un canal habla maravilla de mi ley, y otro que mi ley es una mierda. Ni chicha, ni limonada. Si las cosas las hacemos bien, andamos bien. Si las hacemos mal, andamos mal. Mirá, soy un genio. Pero, después que subió Javier, yo esperaba que el otro día le devuelva la coparticipación a Jorge Macri. Una coparticipación que fue arrebatada durante el gobierno de Alberto Fernández y que la pagan todos los vecinos de Buenos Aires, ¿no? Digamos, entre paréntesis. Creo que plata que se merece el gobierno de Macri y de Jorge no la devolvió hace siete meses. Entonces, ¿qué me lleva a pensar esto? Y que cada vez hay más analistas que coinciden con el boludo del Bavi. Creo que hay un pacto que mi ley arregló con una parte del kirchnerismo, que evidentemente necesita mi ley los votos de la provincia, que Kicillof necesita mi ley, más que Macri, porque ellos están gobernando y el otro está afuera. Creo que hay un pacto con el radicalismo del Lustó. Creo que hay algo por atrás nuestro que no termino de dilucidar. Tendría que ir el domingo a la noche a escuchar ópera y comer para entrenarme, pero no puedo. Creo que hay algo que se está moviendo, algo huele a podrión de la marca, que hace que nos sea expeditivo el trámite de entregar en seis meses, en uno, en dos, la coparticipación que tanta falta hace a la capital. Repito, una coparticipación que fue arrebatada, donde pasaron un montón de payasadas, digamos, ¿no? Acuérdense del paro de la policía, acuérdense el policía peronista, kirchnerista, ¿no? Peronista, que se agarró un palo y era un servicio que habían mandado a propósito. Me acuerdo cuando en la puerta de la quinta presidencial mandaron a los camioneros de San Fernando a pegarle a un viejo de 94 años que le rompieron la cara de una trompada. Me acuerdo cuando Alberto Fernández dijo, con un descaro total, que colarse no era un delito, pero después dijeron que pegarle al viejo porque se había colado en la quinta era un delito. O sea, como siempre, los kirchneristas hacen la justicia a gusto y a chérez, ¿viste? Se arman la justicia para ellos. El hecho es que creo que a esta altura el presidente... Creo que se viene en épocas difíciles porque pasó que ya le votaron la ley, pasó que llegó el momento de empezar a jugar, la pelota está en juego, y pasó que la gente ya no se come más o vos le quieren hechos. Pasó que es verdad que hay un montón de alimentos que están baratos, decía Javier hoy, y que están bajando de precio. Pero a veces, en la época de Menem pasó también, que había cosas regaladas que no podías comprar porque no tenías guita. O sea, cuando no hay plata, por más que te regalen las cosas, es más, te regalan algo y te dicen no, porque no tengo dónde ponerla, no tengo heladera. ¿Entendés? La situación no es fácil. Lo sabemos todos. Al gobierno hay que apoyarlo, lo sabemos todos. Pero la situación es difícil. Pero lo que más me molesta es cuando me cambian el voto. Yo voto una cosa y a los tres meses empiezan por atrás. Yo creo que Javier Asiva termina siendo kirchnerista. Yo creo que en cuatro años va a ser un hombre del kirchnerismo. Yo creo que en cuatro años todo lo que habló en contra de la casta y todo, yo voy a estar en el mejunje de la casta, amigos de uno, del otro, tirándonos para adelante, hicimos una alianza. Y esta medida estratégica de Macri de quitarle todo el apoyo del PRO, porque, a ver, vamos a llamar las cosas por su nombre. Cuando un político te dice acompañamos, pero no estamos con él, no te están acompañando. Yo creo que acá le sacaron los botes salvavidas y le dijeron navega solo o vení a hablar con nosotros. Si habla con nosotros, le van a cooptar el gobierno. O sea, le van a poner gente del gobierno para manejarle un poco la situación que es fea. Y si no habla, Javier, con su hermana y los que van a comer olivo y los cuatro perros, va a tener que pactar con algún partido con estructura. Y acá hay dos partidos con estructura que quedan vivos, porque el radicalismo murió y Lustor no representa a nadie. Queda el kirchnerismo y queda el pro. Con el kirchnerismo todavía no empezó a dialogar, pero con el pro ya se enojó. Esta es la verdad de la... Mire, yo si no hubiese pasado lo que pasó hoy, que se lo dije el lunes o el viernes, el jueves, yo decía, mirá, este habla boludez, es uno más de lo que habla pavada, cansada. No, yo le vine contando porque estoy hablando con la gente. El pro está enojado con Patricia Burry, y con mi ley. Terriblemente enojado, pero no es de ahora. Es de cuando ganó, donde tenía que poner a Ritondo en el lugar de Menem y tenía que poner a un agente importante del pro en algunos cargos. Y salió desesperado, no escuchó el viento y empezó a poner gente que le parecía a él. En la política nunca tenés que poner lo que te parece a vos. Siempre tenés que dialogar con el enemigo y con el socio para ver cómo reparten el botín. Es pirata. Por eso me da mucha vergüenza esto. No le quiero pegar a Javier. Sería el último en pegarle porque lo voté, porque lo quiero. Es más, me tuve que ligar un montón de puteadas en su momento por decir públicamente que lo votaba. es más, hasta tuve que ligarme la puteada bien, caballerosamente, de algunos kirchneritas, algunos peronitas, de Sergio Massa, porque, bueno, porque yo les saqué la mano directamente para apoyarlos. A ver, si nos entendemos. acá nos jugamos entero por él. En un canal donde muchos se fueron diciendo que estaban prohibidos porque hablaban. No, yo públicamente hasta llegué a decir un día que también malinterpretaron porque son bastantes mierdas con los trolls y esto. Cuando yo le dije a Milei que me dijeron uno de él, el bobo este que tenía en la matanza, que yo era un viejo meado, ensobrado de la reta. Bueno, ahora voto a Massa. Yo soy un viejo, es verdad, si soy un viejo meado, ensobrado de la reta, te voy a poner el voto a vos, boludo, para que sea intendente. Yo alma de cornudo lo tengo. Y bueno, me putearon las redes porque dije voto a Massa. Después dije, nada, no me entendieron. Voy a otra vez, me putearon las redes porque va, te putean. Ahora me putearon porque yo fui dos veces a la quinta pero no fui a buscar sobre. Aclaro todo esto para que vean la mierda que hay también en los trolls. Cómo se maneja el imaginario colectivo, cómo se maneja el pensamiento de la gente y te lo van llevando para donde quieren. O sea, que evidentemente vivimos bajo una extorsión permanente de los ciudadanos. Vivimos bajo una extorsión permanente de los ciudadanos. Te extorsionan que te castigan con la guita, te extorsionan que si votás a los otros de inflación, te castigan que si me votás a mí hay guerra civil. hoy decían a Feynman le mandaron una carta documento a un sindicato porque dijo algo de golpe de Estado. No dijo eso. El sindicato vive diciendo en Plaza de Mayo que se vaya, lo queremos afuera, que se vaya ante el presidente. Algunos hasta dicen hay que matarlo. ¿Qué dijo Feynman? Nada. Ustedes dicen en Plaza de Mayo y cuando alguien dice que el presidente se tiene que ir, es un golpe de Estado. Como lo dijo Bonafini en su momento de Macri. Como lo dijeron siempre, chicos, no mean agua bendita. Y a ver, ¿hasta dónde llega el golpe de Estado y hasta dónde llega la quija popular? A mí no me jodan que al otro día de ganar mi ley llenaron la plaza de gente porque tenían hambre. ¿Qué aguantaban? ¿24 horas? Era golpe de Estado. Están, porque está la otra cara. La oposición está tratando de sacar al presidente desde el día uno que llegó. Y ahí lo defiendo mi ley. Es difícil gobernar con ustedes, hijos de puta. Es difícil. Se le hizo difícil a Macri, hasta Alberto, traicionaron. Hasta Alberto Fernández lo hicieron mierda. Que si no hubiera sido por el kirchnerismo, Alberto Fernández hubiera sido un presidente mediocre. Pero pacífico. Pero lo destrozaron. Se le cagaron de risa, lo humillaron y le hicieron mierda. ¿Quién les hicieron mierda al kirchnerismo? ¿Alberto? El kirchnerismo. ¿Quién hizo mierda a Macri? El kirchnerismo. ¿Y quién quiere hacer mierda a mi ley? El kirchnerismo. O sea, si no gobernamos nosotros no gobierna nadie. A ver, si no nosotros podemos, mirá lo demócratas que son estos turros. Podemos perder en la urna, pero ganamos en Plaza de Mayo. No importa que ganes. Igual, me metiste tres goles, te gané yo cuatro a cero. Es así. Trucho, trucho, trucho. Y esto también es verdad. Por eso le pido a Javier que no rompa los huevos y empiece a gobernar, porque lo podemos defender hasta un punto. Pero no nos vamos a inmolar con él. Porque si sigue haciendo alguna cosita, el día de mañana, cuando llegue el momento, ni Macri, ni Ritondo, ni Javier, ni el Papa, lo van a ir a defender. Por eso sabemos que en frente no hay un opositor. Hay un partido golpista que aunque no lo diga en sus entrañas y en Plaza de Mayo, y no es acá el kirchnerismo, acá es los treinta, cuarenta, cincuenta mil turros que piden. Hay que sacar. Es de Bonafini, Carlotto y compañía que ahora está callada, Carlotto. Está silenciada atrás de la piedra esperando que pase la mosca. porque es así. Entonces realmente, este es el análisis de lo que pasa en el país. La realidad, la cosa no está bien. La realidad, plata no hay. La realidad, está bueno que no haya plata tres meses, ya vamos para seis. Y la realidad es que cuando alguno te dice hace seis meses que está, hermano, es una eternidad seis meses. Ya tendría que estar mostrando algunas cositas que no muestra. Si el único problema que tiene Javier Millet es la inflación, bueno, que se ponga de ministro de Economía y ponga alguien a gobernar. Porque el problema nuestro es la inflación. Pero también es el hambre, la desocupación, la cantidad de gente que todos los días queda en la calle, las pymes, las fábricas de sierra, los industriales que están de culo. ¿Eh? ¿No es cierto? Me parece. Por eso quería hablar de esto hoy en la editorial. No se enojen, no me manden los trolos a pegarme, no me digan lo que no dije, ni tampoco me inventen un enano desnudo en un baño. Jugemos con las cartas como los de frente. Hay que abrir los ojos. Si el gobierno hubiese todo bárbaro, yo no estaba acá arriba. Porque no tenía nada que decir. Mientras la cosa esté así, yo voy a seguir hablando. Y, por favor, dejá de escuchar ópera, dejá de escuchar al barbero de Sevilla y poné la barba en remojo. Ponete a gobernar, te vamos a acompañar todos, pero no queremos John Lennon. No queremos John Lennon. No queremos un estandapero. Queremos un presidente que no lo quiera el mundo, que lo quiera el pueblo. y día a día me estoy dando cuenta por la calle, por la gente, por lo general la clase media, ya está... La verdad que no era lo que esperaba. Cuando en la Argentina te dice la gente en la calle no era lo que esperaba, no esperes nada de la gente. En este tema en particular de las leyes laborales, ¿tu mirada es igual a la mirada, por ejemplo, de Macri? La verdad que no sé cuál es la mirada de Macri. Porque una cosa es lo que hace cuando está en el poder, otra cosa es cuando habla. Entonces, yo todavía no termino de entender quién es el verdadero Macri. el que gobernó y que dice que estuvo condicionado o el que ahora habla pero no se quiere sacar la mochila de hierro que son sus socios. Digamos, esa es la parte que yo todavía no comprendo. Pero, al margen de eso, ¿pero cómo sería sacarse la mochila lo que según vos es una mochila? Y el ala de izquierda de Junto por el Cambio. Ya sea los radicales que son la Internacional Socialista, la coalición cívica que es un desprendimiento por izquierda del radicalismo, y la parte digamos de la tibieza infinita. O sea, si él quiere seguir ahí digamos trabajando para asegurarse ganar pero con unos socios que te van a condenar al fracaso, yo no quiero ser parte de eso. Yo no quiero ensuciar la ciudad de la libertad con otro fracaso mezclado con los progres. Yo la verdad no, yo paso. Yo digamos o sea, yo me metí acá para transformar en serio a la Argentina. Dos preguntas les hago a ustedes y arrancan. ¿Va a transformar a la Argentina? Primero. Segundo, los que él critica de Macri, ¿no están hoy en el gobierno con él? ¿Los qué? Los que él critica. Los socios de Macri. Sí. Me parece que el Niki Caputo, el Caputo, el ministro de Economía eran todos de Macri y están con él. ¿No es la misma mochila que dice que había que sacarse? ¿Habla de eso? Habla de eso. Ah. Sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que me parece que hay dos factores, por lo menos dos factores. Uno es las decisiones. Acá no se trata de personalizar, insultar, sino la sabiduría de la decisión. y el presidente de la nación a veces toma actitudes equivocadas. Digo, vos lo mostrabas el otro día con los otros presidentes y demás. Eso es un tema. El segundo son las efectividades. Se aprobó la ley, eso que llaman la caja de herramientas, ¿viste? Todo el mundo está con la caja de herramientas y parecería mágica la caja de herramientas. hubo la primera disposición de la ley Rigi, con la disposición Rigi, que es la que prometen que van a traer las inversiones. Grandes inversiones. Grandes inversiones. La primera medida es al revés se hizo hoy. Con los beneficiados del capitalismo de amigos del sur, que no son solamente de este gobierno, fueron de los anteriores. Caputo es uno, Chernajos que el otro, tienen ensamblado no pagan impuestos, un montón de cosas. Han comprado una empresa muy, muy grande, Procter & Gamble, que es la mayor productora de artículos de perfumería, cosmético, etcétera, etcétera. ¿Sabés con qué se pagó? Con los beneficios de los impuestos salvados del sur. O sea, lo pagaste vos, él, ella, yo, todos hemos pagado esa franquicia que viene desde hace mucho tiempo y que todos hablan, pero nadie la cambia. El presidente de la nación, incluso, cuando hablaba del capitalismo. ¿Qué pensás? Creo que lo más importante de lo que dijo Milay, que a mí me causó gracia, fue la tibieza crónica que vivimos con Macri y muchas de las personas que trabajaron en su gobierno. Creo que si querés cambiar a la Argentina no se pueden negociar con ciertos sectores y sí hay que mantenerse en un grupo, bien un núcleo cerrado y que negociar implica ceder e incluso caer en algunos espacios de corrupción. Yo lo interpreto así, es mi opinión. Entonces, si Macri, por eso, si se une con Macri, Macri, esa mochila que habla, para mí no es Caputo. Habla de otros lados y habla de progres y habla de otro tipo de personas. Yo no digo Caputo como corrupto, yo digo Caputo como un hombre que perteneció al gobierno de Macri. No, perteneció, perteneció, pero me parece que se refiere a otras personas que tienen que ver con más ideas progresistas que son, y yo, Bavi, esto déjamelo, que es el acuerdo que hicieron con Grabois, por ejemplo, toda esa gente del PRO que arregló con Grabois y que le dieron el negocio perfecto al kirchnerismo para que hagan lo que hagan, Esa gente no es progresista, es inútil. No, pero esa gente es del PRO. Pero esa gente... Yo creo que se refiere a eso. Perdón, ¿a qué te refieres? ¿A la ministra que le daba...? Exactamente, en su momento, a la ministra, no recuerdo el nombre. No, Bava, a Stanley, por ejemplo. La ministra estuvo en el peor lugar en el peor momento. Alguien le dijo dáselo Stanley. Pero por supuesto... Nunca, nunca la culpable es la ministra. Es una mujer, alguien le dice dale lo que pide. Pero por eso, y seguramente haya sido quizás el mismo presidente y creo que a eso se refiere en ese... ¿Sabes qué pasa, chicos? Cuando ustedes van a gobernar, dejen la cama aparte, dejen la joda aparte, dejen los primos aparte y dejen los amigos aparte. Gobiernen para todo. Yo me acuerdo, estuvo una que se llamaba Gambaro en el Renar. Hizo un quilombo, dejó un quilombo que no sé cómo nos la cita a la justicia. Puesta porque era la amiga de... Poneme a esta con la sos... La amiga de ella que era íntima en la oficina al lado. Déjense de joder, boludo. Déjense de joder. Hasta ahora, yo creo que hay que empezar a ver las piernas de las mujeres, ¿viste? Si tienen piernas muy lindas, decirles no creo que haya hecho la carrera política. Buscar gente que esté en la política. Igual, igual eso no. No, eso sí. Pero perdón, si tiene lindas piernas por eso no puede tener un puesto inteligente. No, 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 estoy diciendo eso, no me lo cambies. Ah, ok. Estoy diciendo, mirá las piernas, si tiene lindas piernas, la trayectoria política. Si no tiene trayectoria política, anda a bailar a otro lado. No, por supuesto. Eso seguro. Las amigas, vos sabés de qué hablas. Amigas y amigos. Los vivimos con Menem. Ahí están bien boludos, eh. Los vivimos con Menem. Hay inoperantes también hombres. Los vagos, los atorrandes, los operadores. Sí, re, re. Todo. Gnocchi. Todo, todo. Pero si nosotros vemos que tenemos un Estado de inútiles, inoperantes, Innocchi, voté a mi ley. ¿Para qué? Claro. Porque yo creí que la inoperancia de los inútiles le correspondía a los gobiernos anteriores. Ahora, si estamos viendo de nuevo al cahuete, inoperante, inútil, Innocchi, digo, chicos, me voy a morir, me quedan pocos años. Quiero, este también, este menos que yo, le quedan un año más. No, no te lo permito. A ver, vamos a ver. Si vos te volviste antes, yo voy a hablar en tu. Pero no me cabe duda, ahí vas a hablar muy bien. Y yo también en el tuyo. Yo creo que, mi ley necesita la oposición y mi ley lo necesita Macri. Pero Macri está haciendo algo que le están pidiendo que haga como líder de, en este caso del PRO, que le diga al presidente, el presidente, a ver, habíamos acordado algo, que usted le iba a devolver la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que no es lo único que le está pidiendo. No, el pase de factura. No, el tema de la ministra. Y además el tema de la ministra. Bueno, la ministra, pero el tema de Patricia Bullrich, porque ella quería seguir en el PRO, quería dominar el PRO, y no la quería Macri. Yo creo que va a venir muy bien que le saquen el banquito al presidente, que vea la orfandad del poder para que empiece a negociar. ¿A quién? ¿A mi ley? Pero mirá, no te creas que no lo sabe. Se lo hizo franco. Se lo hizo franco. se lo hizo franco. Le costó seis meses poder aprobar una ley. Sí, pero pará. Es de a poquito. Mirá, un día yo me levanté y tenía 18, 22 de presión. Iba a verlo a Nicolás, mi médico, para ver qué hacía, y miraba el auto, la casa, todo, y yo, ¿para qué me rompí tanto el culo? Se me va en un minuto. Y sí. Bueno, a veces el presidente tiene que tener 18, 22 de presión, y ver que todo lo que armó se le desarma en 20 segundos. Pero él tiene un objetivo. Además de hacer el proyecto que tiene y demás, a ver si lo logra. El 2025. Él quiere arrasar el 2025. Pará, pará. No hay 2025. Sí, hay. No, no, no hay 2025. Para ellos sí. No hay 2025, porque en la política, en la política, no te dejan llegar al 2025, no que te pegan un golpe de Estado. Ahí vas a tener que bajarte los liensos a las rodillas en el 2025. ¿Me equivoco? Pero él, con hechos, va a tratar de... No ha hecho nada. Ahí no hizo nada. Mentira. Tiene una ventaja. Vas a ver. Tiene el dominio del poder. Tiene una ventaja. No tiene nada en frente. Yo creo que tiene todo en frente. ¿Qué tiene en frente? No, no. Tiene un ejército de inescrupulosos totales. No, no. No, no. Me refiero a la oposición. La oposición. Sí, coincido. Yo coincido con un buen. La oposición no es que son todos asesinos que vienen por la cabeza. Pero hoy tiene la oposición toda dividida, va bien. Lo tiene todo fragmentado. Vamos de a uno. No, lo que te quiero decir es que cuando hablo de la oposición hablo de distintas expresiones. No, fragmento no tiene nada. Están todas fragmentadas. No, se juntan todos para volver. Pero olvidate. ¿Quién se va a juntar? Se olvidan de todas las diferencias. ¿Quiénes son? Se olvidan todos de todas las diferencias. Lo hemos vivido, Javier, toda la vida. Totalmente equivocada. ¿Qué hace Moró con Cristina? Están totalmente equivocados. ¿Qué lo dijiste vos? Estamos en otro momento. Son pedazos de ex partidos. ¿Qué hace Moró con Cristina, dijimos? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué hace Alfonsinijo con Cristina? Al final van todos. Abren el embudo y entran todos. Este es otro momento. No, ¿qué es el momento? La victoria de Miley lo que hizo es reventar a toda la oposición. ¿Qué va a reventar? Y meterla a la oposición interna y decirle él. ¿Quién es la oposición hoy? Todos. ¿A dónde? Los sindicatos. ¿Vos te creen que están dormidos y que dicen Cristina porque está liada? Porque hay un intercambio de figuritas. Se están peleando entre todos. Se están discutiendo. Perdón. Se están peleando. Pará. Y en el partido de... Puro, Richie y Macri están enfrentados. No me tapes. En el partido de... No me dejas hablar. Te estoy explicando y no me das pelota. ¿Querés tener la razón y te estoy diciendo lo que está pasando en el PRO, lo que está pasando en el Kinerismo, lo que está pasando en el radicalismo? Te equivocás. Están todos ordenados. Te equivocás. Yo no quiero tener razón. Es así. Hablo con ellos. Yo todos los días los tengo. Vos decís eso sí. Todos los días los tengo. Y los admiten. Él tiene fragmentado... Martín Tetán lo admite. Y es del radicalismo. Él tiene fragmentada la parte de adentro de él. Pero eso es... Pero él tiene... Por supuesto que tiene. Pero eso es porque no hay una unidad de concepción. No, estamos hablando de la oposición. No hay militancia. Vos decís... Está bien. La oposición... Escuchame. Te da razón. Vos decís la oposición está fragmentada. Y adentro... Yo te voy a dar razón. No, no quiero nada. Bueno, entonces... Nada. Nada. Yo sé también. Bueno, vos sabés. Vos sabés porque tienes más edad. Está bien. Obvio. Mucha más y más militancia. ¿Sabés que es tu último? Te pedí a la gente. Bueno, está bien. Hoy es miércoles. El jueves. Vamos con la cuesta Basta Bavi. No, hoy es miércoles. Por eso, el jueves. Vamos con la cuesta. Si puede ser hoy, pues mañana está el partido. Por ahí puede ser el partido en casa. Mañana está el partido en casa. Sí. La cuesta Basta Bavi. Para usted, ¿mi ley tiene que devolver la coparticipación a la ciudad? Es lo que estamos preguntando y a propósito de lo que pide Macri. ¿Sí o no? Sí o no. Escuchame. Vale. Recordá, recordá, perdóname. Recordá cómo fue sustraído ese fondo. En una misma tarde sin avisarle a Horacio. Después de cuando se juntaban por el tema de la pandemia. De la pandemia y eran todos hermanos y qué sé yo. Y por un tema interno que no le alcanzaba la plata a la provincia. Exacto. Recordemos. Pero peor que eso fue porque los juntó por el tema de la pandemia y Larreta prácticamente se enteró ahí lo que iba a hacer en vez de avisarle lo que iba a hacer mucho antes. Esa oposición que la afanó la guita a Larreta, se la rapiñó, es la que este chico tiene enfrente. Y te repito, estoy acostumbrado, lo vi desde el 80, lo vi en gobierno. Cuando vos te crees que en la oposición están destruidas, es como, Perón lo dijo, se juntan para parearse, se pelean para parearse. Los peronistas parecen gatos. Para destruir. Para el grito de vamos todos, y se juntan los mollanos, los sindicalistas que están enfrente de los mollanos, vienen con los mollanos. Sí, pero ojo que ya no es lo mismo. Eso. Ojalá. Ojo que ya no es lo mismo. Ojalá. ¿Sabés cuántas veces lo escuché? No, no, no. ¿Sabés cuántas veces? Yo no te estoy diciendo que se está arreglando. Perdón, cuando los montoneros destruyeron el país, escuché que decían, ya no es lo mismo. Después de esto, ya no... Y mirá que vino una dictadura de las más crueles. Estaba Perón vivo. Había un conductor en serio. No, Perón murió en los 70, hijo. En el 74. Bueno, murió. 70, digo, la década. No, bueno. Perón murió. Pero había una conducción, es otra... Pero Perón hizo el quilombo. ¿Qué conducción? Se echó a los montoneros a la plaza. Y sí. Él hizo el quilombo. ¿Qué conducción? Sí, porque... Armó un desbande nacional. Porque él habló de la infiltración que no tenía que ver con el peronismo. Eso era marxismo. Perón se fue. Con la cañonera dejó guerra. 300 muertos. Perón murió en los 70, dejó guerra. 30.000 desaparecidos. ¿Pero por qué 300 muertos? Porque bombardearon plaza de Marcos. ¿Pero quién lo bombardeó? Los milicos. ¿Pero Perón se escapó? No, pero fueron tiempos... Fueron unos meses distintos. No, no es así. Si Perón no hubiera tenido los huevos en puro, nunca discutí con vos. Se hubiera quedado a pelear con la gente en Plaza de Mayo. Estás equivocado. Eso se lo permito que me lo diga Altamira, pero no vos. Gracias por compararme con Altamira. No, al contrario. Te digo, Altamira tiene esa concepción. Animémonos y vayan. No. Antes que les dé un suponso. Mira, vamos a escuchar la máquina. ¿Qué es de la vida de Altamira? Ay, este, creo que lo corría. ¿De Pablo Altamira? ¿Qué? ¿De quién? De Jorge de Altamira. El trozco. Bueno, pues Altamira te puede nombrar otro. No tengo nada. Tenía grandes... Mucho. ¿Qué es de la vida de Altamira? ¿Vive? Sí, vive. Porque una vez salió con la mujer de acá, y yo estaba al pedo ahorita aburrido, y le digo, che, Altamira, hoy me dio una encuesta tuya. Estás arriba, lejos. Y le dice a la mujer, viste, me están mintiendo. Y se fue contento. Bueno, Macri hablando de mi ley. Acordate de esto. Dale. Mirá. Intentamos que si la sociedad votó, alguien ajeno del sistema político, porque este es un verdadero outsider. No es Trump, como dicen, que tenía el partido de la República en atrás. No es Bolsonaro, tenía el ejército atrás. Él es él, su hermana, y las redes sociales. Ha generado un shock. Ahora lo que nos toca a todos nosotros es estar a la altura de las circunstancias, ser generosos y humildes. Viste que dijo, está él con la hermana y las redes. La hermana. Ya las redes son muy dañinas. Y así te ganó. ¿Eh? Y así te ganó. Pero el tema, Javier, no puedo discutir con vos, porque... No. El tema no llegar, ¿qué hace cuando...? Mantenerse, por supuesto. Totalmente. Que lo dije el primer día de mi ley. El tema... Mirá, digo yo a un boludo que no sabe nada. Yo pensé que llegaba y llamaba a un gran acuerdo. Vamos a sacar a la Argentina adelante y después nos peleamos. Primero se peleó y ahora no hay gran acuerdo. Menos que dejo más que... Cuando hablan de la casta, nido de rata... Obviamente que está mal. Es que no podés entrar al canal diciendo... Es una movencia de lo que piensan la política solo mediáticamente. Y entre ellos está este joven que lo acompaña, que se entrenó con el ecuatoriano, el que le hace los trolls y todo eso. Ah, el pibe de Caputo. Pero que la verdad es que nunca le escuché un concepto político. Sí a ver cómo te moves con velocidad para enfrentar a los... Eso no es... Eso es parte de la política. Es la agitación. Pero no son las ideas. Pero vos pensás que este es un gobierno de economistas. No, yo pienso... La gran mayoría del gobierno de mi ley son todos economistas. No me gusta el fútbol. Vos sabés. Amo el boxeo. Y del boxeo aprendí tanto. Vos no podés voltear al otro en el primer round. No tenés que... Si lo tirás de pedo, bueno. Vos tenés 15 rounds. Sí. Y tenés que guardar el aire para los últimos tres. Aguantar, sí. Para que el jurado... Este pibe quiso noquear de entrada. Ahora se está quedando sin pierna. Bueno. ¿Entendés? Y los otros están firteando así como loche. Esquivando. Le dieron un armentón con la ley base. Bueno, es. Pensó que le iba a votar y le dijeron, no. Ahí va. Seis meses. Seis meses le votaron 200 de las 600 que había puesto. Bueno. Después tenía muchas... Todavía la pelea es larga. Entonces yo lo que creo, a lo mejor eso es lo que me lleva a hablarle así. Si yo fuera su entrenador de boxeo, yo decía, venía al rincón, venía al rincón. No, te jugué. Bonavena podía haberle ganado a Clay. Pero en el décimo quinto round, como era un fanfarrón, engreído, salió a tirar una trompada y Clay hizo tac y lo volteó. Creyó que ya la tenía ganada. Esta pelea del gobierno nunca está ganada. Y es más, tenés que guardar aire. En eso Alfonsín era un maestro. Y Menem era loche. ¿Verdad? Hacía así. En cambio, viejos meados, decían mis queridos, mis queridos que tienen la misma edad que yo, ¿no? O son menores, que yo soy más viejo. Y los compraba todos. Acá hay que salir a comprar voluntades. No. Él se cree... Mirá, como todo el mundo lo seguía Javier, todo lo que hacía Javier, era Nerón tocando la lira. En el Imperio Romano, mirá Cubadis, que Peter Justinov, en la última escena, toca la lira como el horro, ¿no es esto? Mientras Roma se quema. Entonces, ¿viste? Y el pueblo alguno, por un mentrujo de pan, qué bien que canta Nerón. Bueno, no canta bien Nerón. Entonces, lo que hay que explicarle a Javier, que lo acompañamos todos hasta el final, los cuatro años, es que no es Nerón, ni toca bien la lira, ni hace bien esta nada, ni es gracioso. Es gracioso para los 25 boludos que se ríen. Como Cristina. Era graciosa para los 25 boludos que se reían. Y uno no labura para los 25 boludos que comen asado como... Uno labura para 44 millones de argentinos que están buscando un pibe que no va a aparecer. Que es una vergüenza que en la Argentina se haya perdido una criatura. Y no la... Que no sabemos si la vendieron, se la comieron. Y que investiguen mal. Qué vergüenza. Vergüenza. Qué país primitivo. Qué porquería. Encima la justicia dice, fue el padre, fue el otro, fue el brigadier. Fuera, todavía estamos jugando... ¿Al quién es quién? Es una locura. ¿Al misterio? Vos sabés una cosa, que en los años 50 y 60 teníamos la mejor policía del mundo. Era la Surete de París. Sí. La de Inglaterra. La Novog. La Escotraniar. La Escotraniar. Y la Argentina. Hoy no es la policía. El Estado y los medios argentinos... Y la justicia. No pueden encontrar un chico 20 días sin el pibe. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó, no? 20 días y no dicen... Y van todos y van a ver el naranjá, ¿no? Salió de acá. Pero anda a cagar, boludo. Dejame echar la pelota. Además, la tía habla, pero no habla. El otro dice, pero no dice. La que inventa y no... Es una vergüenza todo. Todo se nos vergüenza. ¿Qué querés, Javier? No, Mayanz hoy, hablando de la oposición, de parte de la oposición, el quitarismo... Oye, Mayanz es el ridículo que comparó a Milley con Terminator. Sí. Uno, dos y tres. Le tenía que dar vergüenza volver a hablar a ese hombre que con la guita del Estado dice semejantes pelotudes. Sí, bueno. Tuvo la discusión. La fuerte discusión. Mirá. Dice que en diciembre, ¿verdad? Era de cinco... No sé qué le hace gracia al senador Atauche que está en la mesa y le está contando chiste. ¿Usted qué? ¿De qué se está riendo? Bueno, pero escúcheme una cosa. Sea un poquito respetuoso. Bueno, no nos falte el respeto. Le está faltando el respeto a cinco millones y medio de jubilados. ¿No tiene vergüenza estar en la mesa y estar haciendo chiste? Está en la mesa y sea digno. Siéntese y escuche y atienda, por favor. O si no, ¿qué diálogo vamos a tener? Usted, presidente de bloque, sea respetuoso. No cuente chiste cuando estamos hablando de cosas serias. Y hay gente que está muerta de hambre y gente que no puede pagar. Y usted está haciendo chiste en la mesa. Yo no estoy dando datos precisos. Yo no estoy contando ningún chiste. Lo que usted tiene que hacer es informarse. Usted tiene la obligación de informarse como presidente de bloque y no decir cosas que no son ciertas. Bueno, pero usted revisó el INDEC. ¿Revisó el INDEC? Lo que dice el INDEC. Bueno, pero no puede ser. No puede ser. Por favor, senador. No puede ser. Dice cualquier cosa. Dice que en diciembre... ¿Cómo les gusta buscar lo mediático, no? Es un ridículo, Marján. Dice, no haga chiste. Y él, cuando tuvo que hacer la locución... Terminator 1. Dijo, ¿sabe cómo terminó? Terminator 1. Con la cabeza reventada de una vez. ¿Sabe cómo terminó? Usted es un ridículo. Además, buscó... Señores, no sé senador por el título. Por qué entran en la lista. No tienen nivel para ser senadores. Son casualidades del destino ustedes, no son senadores. Pónganse a gobernar. Además, no sea ridículo, Marján. No hable de los pobres cuando usted pertenece a un gobierno que le afanó. Varejas de quita a los pobres. Millones de dólares a los pobres. Usted pertenece al gobierno de una mujer que está condenada por una asociación ilícita. Ser líder de una asociación ilícita de chorros. ¿Qué me está diciendo, Marján? ¿Les agarró de golpe la democracia y la honestidad a ustedes? ¿Qué les pasa? Tampoco es así pegarle a un gobierno. Pégale con altura, con propuestas. Hay pobres que nos están escuchando. Si le robaron todas las personas. A ver, me gustaría saber. Yo sé que usted no robó. ¿Cuánta plata tiene usted? Que me llame alguien de su pueblo. A ver dónde vive, cómo vive. ¿Cómo fue su evolución de los últimos 20 años con la política? No jodan, muchachos. Ya no les queremos nada. Ustedes están devaluados. No le creemos nada. A ver, todos ustedes, y este también, tienen que saber, tienen que saber, que cuando ustedes hablan nosotros silbamos. Nos chupa un huevo lo que digan. No les creemos, lamentablemente. Me encantaría creerles. Pero ¿saben qué son ustedes? A ver, son un cuartel de bomberos sin autobombas, manguera y agua. Inútiles. No sirven para nada. O sea, cuando se nos prende fuego el rancho, lo primero que tienen que saber es no llamarlo a ustedes. Porque no solo que nos van a venir a apagar el fuego, nos van a robar la carne de la heladera. Esos son ustedes en la Argentina. Con quien discutía Guayáncez, Ezequiel Atauche, que es el senador por Jujuy de la libertad de la... Ese es el jefe de bloque, digamos, ¿no? A ver. ¿Querés escucharlo? A ver, la barra, yo no lo escuché hoy, pero me dicen que fue muy interesante lo que dijo. A ver. ¿Va a tener una condena, Moreno, por el INDEC? Ojalá no vaya preso, pero que la condena la tiene que tener, la va a tener. ¿Cómo no lo va a tener si estuvo seis años cambiando índices que influían en el precio de los bonos atados al PBI, atado a la inflación? ¿Por qué es peronista, no lo va a tener? Bueno, puede armar un país así. Ojalá le den una pena que no vaya preso, ojalá. Brieger se llama el que lo... Pedro Brieger. Pedro Brieger, el otro como él, el Tucumán, el viejo, el violador. No, Alperovich. Alperovich. ¿Y cómo se llama el otro? El de... Matastro. El de la... Guazorra. No, Guazorra y el de la Matanza. Espinosa. Ahora es Moreno. Espinosa la confirmaron. ¿No se dan cuenta que el kirchnerismo está queriendo hacer una purga para demostrar que ellos no son, que eran ellos? Le están soltando la mano a los corruptos. Aunque sean peronistas, tienen que ir presos. A ver, Navarro, ¿con qué guita pusiste tus medios? ¿Cuál fue tu pauta? A ver, hay una lista que estás. 300 millones de mangos, ¿no? Era el segundo o tercero, si me equivoco. A ver, Navarro, antes de hablar de Moreno, ¿sabes cuánto tienen que ir presos entre ellos vos? A ver, justificame de dónde sacarte la plata para tus medios. ¿Quién te dio las señales? ¿Cómo laburás vos? Lo que pasa es que ahora quieren meter presos a Moreno para decir, viste, Cristina... No, esta es la interna entre ellas. Claro, se están matando porque Moreno los critica. Exacto. A todo el que te critica los metemos presos. Y si no, a Brieger le encontramos la denuncia, que tienen razón la denuncia. Pero, qué casualidad, en otros momentos se hubieran callado la boca. Yo no vi los pañuelos verdes. Hubo una agrupación de colores que salió, pero no, nada institucional. A Brieger, ¿cuál es el que menos pesa de todos los a Brieger? A Brieger, matan a los a Brieger. Para que vean, así cuando te peguen a vos, dirán, no, mirá que a los nuestros también, ¿eh? Porque van a salir los batallones de nuevo. Pero viste que están peleados entre ellos. Y se están tratando... Ya van a salir los batallones de nuevo, es que la echar gente. Lo mismo de siempre. El fascismo del mejor estilo. Además, Moreno, Guillermo Moreno, lo está criticando desde hace rato. Y si, vos le ponés una moneda de arranca. Todos los días hablamos de incertidumbre, de inseguridad. Ya saben que para estar tranquilos, el único lugar que les puedo recomendar es Ingo. Brinda un servicio único, alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores. Y sala de reuniones privadas, con la más moderna tecnología. Podés encontrarnos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punta del Este, y ahora también en Flores y en el nuevo Quilmes Plaza. Ingo es la verdadera seguridad. Ingo llegó a Latinoamérica aplicando la más alta tecnología al servicio de alquiler de cajas de seguridad. Un espacio exclusivo donde confidencialidad, flexibilidad y seguridad se unen en un mismo lugar. Ingo, vení, conocemos. Vivir mejor con sal, marina, gel, zinc, más rica, sana, natural, sin químicos, con minerales naturales, hierro, zinc, potasio, fósforo, y todo lo que te aporta calidad de vida ahora en su nuevo y práctico envase. Encontrar sal, marina, gel, zinc, en dietéticas y supermercados, o llamando al teléfono de pantalla. ¿Tenemos lo de Moreno en el archivo? ¿Cuánto le pagó el Estado? Si sos de las personas que le gusta estar seguras, tengo tu solución. Tenés que contratar a Strik. ¿Te acordás del Dow Jack? Bueno, la empresa que te recuperaba autos al toque, vos lo perdías, te lo encontraba enseguida. Ahora se llama Strik. Y tiene un montón de soluciones para tu auto, tu casa y tu moto. Podemos monitorear tu auto en tiempo real, ver si supera la velocidad máxima, para evitar multas, o si la... Si apretas tu hijo con la novia, ver que uno de los dos falta sentado en la foto. Bueno, no lo entendieron. Marcarle zonas de seguridad que te avisan si se desvía, o poner una alerta que te avisa si te lo mueven. Descargás Strik y tenés toda la seguridad que te buscan... Bueno, no te vuelvas loco, cambia Strik por Strik. En julio festejamos el día del amigo con lácteos luz azul, 30% descuento en la picada para los amigos. Vengan a comer una picada. Si escuchaste bien, 30% descuento en sus tres versiones. Chica, mediana y grande. Quedate con lo que te hace bien. Quedate con luz azul. ¿Sabías que podés invertir en una franquicia que abrió más de 50 sucursales en dos años? ¿Buscás una franquicia con productos de primera necesidad y de alta rotación? ¿Querés ser parte? Mándanos un mail y sumate a lácteos luz azul. De la fábrica a tu mesa, siempre cerca un luz azul. El día del amigo, ¿vas a venir a comer la picada conmigo? Sí. Vos no. Yo le voy. No vas. ¿Por qué? ¿No sos amigo? No, no viste lo que me dijo hoy de todo. Me humilló en cámara. En el fondo, vos sabés que psicoanalíticamente eso es que te desea mucho. ¿En serio? Te quiere mucho. Es como mi perro, viste, que me muerde. Es así. Pero lo tengo bien adiestrado, ¿sí? En cualquier momento te levanto la pata, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¿Sabías que...? Sí, por la próstata. ¿Sabías que de Corleaving New podés encontrar el sillón que buscás para tu living? Los mejores colores, diseño, tamaño y todo para ambientar tus espacios. 45% de descuento por pago contado. 10% de descuento en 12 cuotas sin interés. Confía en De Corleaving New y acercate a su sucursal de Avenida Cabildo, 2900 de Quina Avenida Congreso o encontrarnos en sus redes sociales. Arroba De Corleaving New. Y nombrando a Babi, que soy yo, obtení un descuento extra. Ya sabés, De Corleaving New, confort y diseño. Y no te olvides que aprovechar los descuentos especiales que hay, que yo los estoy aprovechando. No, si lo del viernes sale bien, la doctora la perdés, me olvidaste. Estás prohibido los cortes de luz, llamando a Mundo Generador. Ellos te solucionan ahora con un nuevo punto de venta en Zona Norte visitando Pueblo Camario. Tenés un cozo de luz, esto es de generador. Tenés luz, siempre se corta la luz, se prende el generador, ya sabés. Mundo Generador instala en el día un grupo electrónico alimentado a gas automático para que no sufras más los cortes de luz. Vos tenés que comunicarte para tenerlo. Por WhatsApp al 6418 9217, ingresá a Mundo Generador y recordá, Pilar, kilómetro 46 y te esperan. Cansado de los cortes de luz, Mundo Generador tiene la solución. Venda e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com Gachetitas Dismay, mejores no hay. Es una empresa familiar con más de 30 años en el mercado acompañando el crecimiento y el aprendizaje de todas las edades. ¿Eh? Sí, ahora... ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Y con una gran variedad, con una gran variedad para que puedas elegir. Nos encontrás en la web dismay.com.ar Gachetitas Dismay acompañan tu vida. Mirá qué paquete. Gachetitas Dismay es tu elección. No te quedes afuera y disfruta de la variedad que Dismay tiene para vos. Vainilla, crackers, limón, coco y más. Visita nuestra web dismay.com.ar Gachetitas Dismay, acompaña tu día. A todos los padres que están del otro lado escucharon hablar de los sitios de apuestas ilegales. Hoy los menores están expuestos a este tipo de sitios a los que pueden acceder fácilmente. Por eso recomendamos abrir la charla con los más chicos y seguir de cerca su actividad en Internet y en sus billeteras virtuales. Recordando siempre que estos juegos están prohibidos para menores de 18 años. Entra en www.loteriadelaciudad.com.ar Para saber más sobre prevención. Y quedate al lado de tu hijo con la computadora. Quedate al lado de tu hijo. No lo dejes solito. Que ahí podés encontrar cualquier cosa. Vos le seguís poniendo a tu perro paños de trapo, papeles, un almohadón viejo, la remera de aquel sucio. Bueno, Master Pet es un paño dedicado a absorber hasta un litro de orina. ¿Escuchaste bien? Un litro de orina, mirá. Llegó Master Pet Ecológico, el paño educativo más grueso. Con los nuevos paños sanitarios y carpetas de césped sintético Master Pet se terminaron los olores desagradables y la suciedad por toda la casa. Educás sin retos a tus mascotas con Master Pet. Se nos va para arriba, Daniela. Sí, sí. No deja, boludo. Va a pedir un asiento más grande. Cuando Daniela se va, queda un espalda. ¿Y sabés cómo es? Arranca a los viernes, después un lunes a viernes. Y nosotros nos quedamos... A las 11 de la noche. Claro, el panelista de Aventura. Ni un pelo en la lengua, sábado 27 de julio, del Teatro Don Bosco de Bahía Blanca. Atención, Bahía Blanca, mire que voy, no me jodas. Eso es el que aplauden a solos. Entradas en venta en entrada uno, quedan 20.000 entradas. Entradas en venta en entrada uno, apúrese de verdad. Los espero. Te recuerdo, Estar Joyas paga 96.000 pesos el gramo de oro y es el que mejor paga, el más serio y el más seguro. Doctora, ¿cómo es su Instagram? Daniela de Lucía. Aprovecho para mandarle un beso. Vos, mandale. Ay, no tengo micrófono. Sí, se te cayó entre la zeta. ¿Querés que hable yo al lado? No, ahí está. Ahí está, mirá. Tanto manoseo. Tanto manoseo. Está una hora poniendo el micrófono. Claro, si lo ponés tan abajo, tan adentro, y vos veniste más cubierta, que esto no es un cabarulo. Daniela de Lucía y mandale un beso a Eugenio de Bariloche que fue a verme a la presentación del libro. Un beso, Eugenio, querido. Un beso. CM-Campolongo. CM-Campolongo. El último peronista. Natalia, Natalia. Natalia, Natalia. J.Diaz o K. J.Diaz o K. Mirá esto. Arroba Ángeles, Checopal. ¿Qué pasa esto? ¿Qué es? Winocrad. Jacobo. Pintó el amor. Jacobo y Coppola. ¿A dónde fue eso? Y Guillote. Está bien. Son amigos. Son amigos. Son amigos. Es un piquito, como los de Maradona. Es como Maradona y Canilla. Sí, y Jacobo también. ¿Está dónde? Bueno, ¿qué más? Yo pensé que teníamos un último momento. Vamos al resultado de la encuesta. Sí. ¿Querés que teníamos un último momento? ¿Lo querés dar un piquito a Campolongo? No. Ay, sería histórico. No, sería histórico. Porque además es radical y peronista. Es histórico esto. No lo debemos amar de otra manera. Nosotros nos pensamos en la intimidad. Pero es una reconstrucción también. El día del locutor lo podés hacer. Yo me entrego completamente. ¿Eh? Me entrego en cuerpo y alma. A la Campolongo. No, no puedo decir eso. Ahora le compré un slip floreado. Pasa que no se puede dar un beso porque no se sabe a quién se le salen los dientes. No, yo lo pido conmigo y lo doy también. No. Sos malísimos, Javi. Sos malísimos. ¿Qué le pasó? Hoy lo dejaron solo en el programa de Jessy. Hoy estuve solo, pero porque mañana vuelve mañana. A la mujer le operaron menisco. La operaron y salió por suerte bien. Jessy, la haces empujar toda la mañana porque no tiene batería. ¿Sabes quién la hace caminar? La cagaste a los meniscos. Bueno, ¿vamos con la cuesta? Dale. Para usted, mi ley tiene que devolver la coparticipación a la ciudad. Mirá, no es tan contundente, pero es obviamente una cifra muy importante. Por el sí, el 60,8% y 39,2% dijo que no. Es un número alto el no, ¿eh? Está bien. Está bien. Respetamos todo. Bien. ¿La pasaron bien? Muy bien. Súper. Excelente. Mañana polerita. Mañana polerita.